y la verdad es que metafísica es un estudio hacia adentro vamos a meternos en nuestros pensamientos en nuestras situaciones todo tiene situación dentro todo lo que ocurre en nuestra vida nosotros lo vemos afuera pero en realidad todo lo que está pasando es debido a los arquetipos mentales que tenemos dentro que se quedan grabados y en algún momento salen hacia afuera en la primera oportunidad que tienen esto lo estudió un ser llamado gautama hace dos mil seiscientos años aproximadamente cuando uno recibe un impacto que ve que siente que le dicen que escucha algo que te marca la vida eso genera algo que se llama sancara un sancara es una llaga emocional o mental que se queda allí guardada con el paso del tiempo digámoslo si no hacemos nada se va haciendo como cicatriz como un surco como un surco y entonces cada vez que ocurre o hay oportunidad que ocurra algo parecido sigue habiendo y sigue poniéndose esa llaga cada vez más 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 es un lugar por donde pasa la energía y entonces tiende a que ocurran ese tipo de cosas por ejemplo vemos con el paso del tiempo que hay cosas que se repiten en nuestra vida circunstancias dificultades situaciones y que resentimos la palabra resentimiento es correcta totalmente porque vuelves a sentirte como te sentiste ese día con ese jefe con ese hermano con esa persona a lo mejor que hubo una situación conflictiva vuelves a resentir y vuelves a tener ese tipo de sensación como cuando estabas allí enfrente de esa persona y esa persona a lo mejor ya ha desencarnado ya no está contigo pero en realidad seguimos con esa tendencia de pensamiento y sentimiento y eso es un sancara como darnos cuenta cuando tenemos un sancara con base en cómo reaccionamos a las cosas cómo actuamos algo ocurre y de inmediato nos sentimos mal hacemos gesto nos sentimos ofuscados estamos preocupados y no sabemos por qué esa es justamente la cuestión de que hay un sancar allí un estudiante es que ha tenido una circunstancia con su hija que este pues siempre su hija pues que se yo es muy amorosa porque tiene muchos novios y demás y eso no le gusta a su mamá y entonces la pregunta es quién está bien o quién está mal no esa no sería la pregunta a veces preguntamos estoy bien o estoy mal y la cosa no va por allí la realidad es que la madre se siente afectada por las actitudes que tiene su hija y su hija ya es mayor de edad y hace su vida prácticamente y entonces la pregunta es por qué la madre se siente así porque te sientes así con el respecto de los amoríos de pues de tu hija que ya esa parte mayor de edad entonces esta persona se observó y dijo sabes que me siento frustrada me siento esto me siento enojo y todo acaba en enojo bueno habría que ver por qué eso se siente así con en tu vida o contigo y demás y claramente allí es un tema que puede ser un sancara previo de cuestiones que pueden estar allí guardadas o puede ser que es un tema que no tenemos todavía conciencia al respecto cuando uno no conoce algo le teme uno a lo mejor no ha cruzado tres calles para allá dicen no no para qué voy a ir a tres calles para allá y si nosotros no hemos llegado allá pues nuestra conciencia tiene eso como en la oscuridad como en eso sería la definición de oscuro no es algo malo es algo desconocido y cuando a lo mejor ya un día te pierdes pues esa perdida que te diste te dio idea para generar conciencia al respecto entonces ya puede decir no pues ahí hay unos tacos muy buenos porque ya fui el otro día me perdí y aprovechando la pérdida pues me comí tres tacos verdad entonces ya ya te hiciste consciente el asunto es observar lo que tenemos cómo actuamos cómo reaccionamos cómo vivimos cómo nos sentimos con lo que nos ocurre con lo que vemos con lo que estamos haciendo y esa es la clave para que nosotros trabajemos la conciencia volver algo inconsciente de manera consciente vamos a ver que bueno todos estos estudios metafísicos los concentramos en el centro metafísico en el centro metafísico pues son este grupo de compañeros amigos estudiantes nos reunimos para llevar a cabo estos estudios y todos estos quedan grabados para que podamos retomarlos para que podamos estudiarlos posteriormente y bueno que nos vaya muy bien siempre con estas actividades la actividad del día de hoy se llama avanzamos el avance y es muy peculiar es una sensación de nuestra vida con respecto en el tiempo con respecto en el espacio y en el tiempo pero la realidad es que el avance pues cada quien lo siente distinto hay personas que avanzan muchísimo y no se dan cuenta esas personas que avanzan porque como no que se yo no viajaron o no este ocurrió en un tiempo determinado pues sienten que están detenidas entonces es muy importante darnos cuenta de que consideramos avance en nuestra vida como avanzamos en realidad el avance único que existe es el de la conciencia ustedes lo vivieron quizá durante la pandemia nadie podía moverse salir y demás y sin embargo fue un periodo de muchos cambios de mucha transformación para cada persona fue distinto hubiera crisis hubieron situaciones después éste salidas formas para salir de todo eso y bueno vamos a ver que hubo un avance en hay una frase que me encanta de sir winston churchill que es a mí el primer canciller inglés durante la segunda guerra mundial prácticamente el que venció a los a los nazis era él él fue la cabeza que acabó con todos ellos y él decía si estás pasando por el infierno avanza más rápido camina más rápido si no es que córrele no te detengas si estás pasando una mala racha hay gente que se queda allí ensalzándose a ver verdad ya está en las brazas y ahí para que me dore bien me gusta tres cuartos me gusta bien quemada y se queda ya llorar se queda allí a sentirse mal se queda allí a rezongar a repelar a decir miren cómo me estoy quemando en este y no metafísica es de la ideología de winston churchill Muévete avanza síguete moviendo sigue circulando haz que se muevan las cosas no te detengas allí tu vida tengo un primo al que quiero muchísimo él vive en alemania pero vivía aquí en puebla se casó con mi prima alemana y la mi prima consiguió un puesto de trabajo en una empresa transnacional en audi en en la mera sede que se encuentra en la baviera alemana entonces se fue allá mi primo pues conocí un poquito alemán verdad yo creo que por mi prima pero pues aquí he tenido un puesto ejecutivo muy alto en volkswagen y se fue a alemania ahora sí como decimos con una mano adelante y otra mano atrás finalmente no no se pueden revalidar estudios así tan fácil en de un lado al otro este el idioma por supuesto iba a ser un asunto pero él dijo bueno todo sea por este este progreso de mi esposa en este caso y se fue estuvo allí sin más que hacer pero tomó una decisión muy sabia se metió de bombero allá es fácil meterse bombero no sé si aquí alguien ha intentado meterse bombero no sé qué tan fácil sea pero allá son puestos totalmente voluntarios o sea que sé yo tú puedes tener tu trabajo y puedes ser bombero en tu tiempo libre y prestas un servicio voluntario y se metió allí de la mano con las clases en alemán y entonces venía aquí a méxico y decía sabes que a nadie le cuento este asunto porque me van a ver que estoy loco van a pensar que estoy mal que por cómo te metes de bombero como si tenías un súper puestas o acá en méxico cómo te vas a alemania y ahí como a a perder en eso y pues él sabía que eso era una fórmula pues para relacionarse con la gente aprender el idioma hacer algo positivo constructivo y a mí me pues me contó todo esto porque sabe que estoy en metafísica y que me gusta y que tiene todo esto un sentido distinto y entonces al poco tiempo pues sorpresa le han contratado en audi también para que sea el encargado de todo américa de autos o sea todo el continente americano él es el líder de una de una sección de todo eso pasó un año dos años en esa cuestión pero no se aguitó no se lamentó no estuvo de capa caída porque yo si esto ya lo tenía porque porque el avance podríamos decir si estabas ganando los millones y ahora ya no vas a ganar nada pues entonces tuviste un desavance y la gente mide así muchas veces su existencia cuánto recibo cuánto gané cuánto estoy recibiendo y creemos que eso es el avance de nuestra vida y en realidad en ese lapso quizá de bombero el hizo mucho más avance que en todos los previos que había tenido anteriormente y finalmente pues fueron escalones para llegar a algo significativo por supuesto dentro de su ámbito profesional él está en lo más 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 que se pueda pensar hoy mismo sin embargo él no lo piensa así si no no hubiera tomado la decisión de a guardarse verdad un tiempo en ese puesto de voluntario entonces tendríamos que ver muy entendido cómo es avanzar alguien más que tenga una idea de qué es avance o progreso qué se les ocurre moverse verdad para adelante moverse qué más podría ser avanzar ajá sí ok ok me gusta porque así vamos entendiendo un poquito más de todo esto el avance es no dejarse de mover verdad es no dejarse de activar en este caso constructivamente ustedes saben que la energía se mueve hacia arriba y hacia adelante hay una clave metafísica cuando el tráfico esté detenido y se te abre por aquí una callecita solita solita tú dices para adelante es para allá y te va sobres porque porque toda la gente quiere ir en eso está detenida y a lo mejor tú con esa ruta vas a seguir avanzando el asunto es no estar allí atascado en el tránsito entonces mientras uno tenga acuérdense de esto un propósito constructivo siga moviendo la energía constructivamente y ese estén tranquilos pues en paz tengan paz paz interior paz mental ya con eso están llegando a un lugar franco eso es muy importante se acuerdan de los tres requisitos se los acabo de decir número uno un propósito constructivo número dos hacer el deber diario actuar diariamente con el deber y número tres que tengan paz mental si ustedes cumplen con esos tres van a estar avanzando consistentemente en lo que se propongan este estado de paz mental y de invulnerabilidad es lo que se denomina el jardín del edén quien ha estado allí en el jardín del edén es muy interesante van a ver que si hemos estado o están por estar pero lo que sí sabemos es que a unos cuates los expulsaron de allí o más bien se expulsaron verdad Adán y Eva Adán justamente quiere decir ahí está el jardín del edén verdad el jardín del edén es la bonanza el bienestar un estado de donde todo está en paz pero no porque esté en paz no estamos avanzando hay mucha gente que cuando está en paz me hace falta algo me hace falta como que estoy muy en paz como que y se busca ver qué inventar pero ojo porque en esos inventos podemos auto expulsarnos del jardín del edén es fortísimo llega un momento en donde a lo mejor alcanzaste un cierto equilibrio un cierto bienestar una cierta calma una cierta paz y entonces allí hay como una pues es un jardín es un oasis estás en un jardín del edén y entonces la gente te ve bien te ve en paz te ve con lana te ve saludable y entonces te hace propuestas vienen las llamadas tentaciones que son justamente para salirte de eso o tú mismo hay algo dentro de ti que está buscando y dices hay demasiada paz para mí y te sales te expulsas de ese jardín del edén ojo porque eso sí como decirlo así viene en un ciclo de cosas una arrastrada por decirlo del modo amable que te da la vida y para poder llegar al jardín del edén se los digo así neto 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 con metafísica con decretos con tratamientos con un trabajo interior apenas como en cinco años agarraríamos otra vez el bienestar podríamos volver a alcanzarlo no quiero saber de una persona que no conozca esto porque ahí sí no tengo datos entonces Adán quiere decir el ADN quiere decir nuestra esencia quiere decir lo que traemos dentro como seres humanos como propósito interior como algo positivo lindo y demás y Eva quiere decir el aspecto psicológico entonces la psique el aspecto psicológico es la mente y los sentimientos por eso dicen que Eva fue la que probó la tentación la manzana de la discordia ¿por qué? porque nuestros pensamientos y sentimientos si no están así bien amoldados pueden decir agarra esto o salte de aquí o haz esto o grita o peleate o qué sé yo o toma esa esa propuesta de dinero rápido o qué sé yo inventos y entonces el ser humano se auto expulsa de eso ¿por qué? porque sin lugar a dudas vamos a ir a donde Eva diga porque nuestro aspecto psíquico es el que nos manda hacia lo que hacemos lo que estamos haciendo pensando y sintiendo entonces esto es muy importante ¿se acuerdan? entonces se expulsaron del paraíso se auto expulsaron pero luego la cosa se puso bien más o menos ¿verdad? tuvieron hijos ¿se acuerdan? sus hijos llamados Caín y Abel de Caín y Abel sabemos que Caín es agricultor y Abel pastor agricultor quiere decir que trabaja en la tierra que vive en la tierra ¿qué quiere decir? es la conciencia carnal terrenal la conciencia humana del mundo de lo material de las cosas físicas es pensar en todo lo que anda pensando allí la gente es la conciencia caínica por así decirlo sin lugar a duda viene después de la caída o sea antes Adán y Eva no tenían hijos hasta que viene la caída vienen los hijos y Caín representa ese estado de conciencia que ya es la herencia de todo eso y Abel es pastorcito un pastor quiere decir un ser que se dedica a servir a hacer cosas por los demás a pensar en los demás en todo ese en todo ese trabajito es la conciencia divina es la conciencia del servicio entonces pues ahí se ve ¿verdad? los favores o lo que hacía Abel era bien visto por Dios y recibía la gracia de Dios por eso ahí se ve como los siete rayos cayéndole a Dios o sea eres tú cuando haces cosas que no están centradas en ti cuando haces algo por los demás una ayudita un sanduichito una cosa estás pensando en cómo ayudar a los demás es la conciencia divina es la conciencia de un pastor por así decirlo o de Abel y por el otro lado está Caín Caín imagínense hacía la sandía ahí la zanahoria sembrando todo el año y le ponía sus regalos a Dios y dicen las escrituras que no eran bien vistos porque es muy sencillo a la vida o Dios no le interesa lo material o sea no le vas a llevar una sandía a Dios ¿por qué? porque Dios no se la puede comer más bien a Dios le pertenece la sandía Dios es la sandía pero que sí le gusta a Dios esas actitudes o esa sensación de Dios dentro de ti dándose a los demás Dios dándose a sí mismo Dios entregándole algo a los demás seres humanos entonces es allí justamente pues imagínense al Caín se esforzaba doble que Abel porque Abel nada más ahí con a lo mejor una flautita ahí cuidando a las ovejitas etcétera no se la pasaba más más padre y Caín con todo el sudor de la frente imagín el plano de la lucha eso es así estar luchando por la chuleta etcétera para quedar bien para caer bien y todavía no era bien visto pues la envidia lo empezaba ya a corroer y ustedes saben que la escritura marca que Caín mató a Abel eso quiere decir que dentro de nosotros el ámbito terrenal material y demás quiere matar nuestra conciencia espiritual y nos mete dudas nos mete para qué haces eso tú qué ganas con eso y de qué se trata ese asunto si si eso no te este no estás haciéndolo por los demás por esto por el otro si nos descuidamos Caín quiere matar todo el tiempo nuestra conciencia espiritual la parte humana quiere acabar a cada posibilidad que tenga con nuestro ámbito divino es fuertísimo y eso está ocurriendo dentro de nuestra conciencia tenemos justamente que retomar el camino para regresar al jardín del edén al jardín del edén se puede regresar se puede regresar a ese estado de bienestar y demás pero nosotros somos los que estamos todo el tiempo lidiando con esas dos conciencias entonces llega el momento en que uno decide sabes que este pues voy a emprender el camino interior el camino espiritual el trabajo interior y entonces justo cuando te vas a emprender con eso ocurre una emergencia en el ámbito físico material terrenal que te distrae que te quiere sacar que te quiere este Caín quiere matar a Abel tu conciencia material quiere apagar la conciencia espiritual ¿por qué? porque le quite importancia la personalidad o los ámbitos que nos dan personalidad quieren recibir más importancia más ser más importar más hacer más y la conciencia divina quiere entregar más no piensa en sí no quiere ser más quiere dar más quiere poder brindar más entonces son dos estados de conciencia distintos y hay que salir por supuesto de ese estado y blindarnos para que ese otro estado de conciencia no nos obstaculice Jesús sabía esto él se enfrentó a las llamadas tentaciones en el desierto que tenían que ver justamente con estos obstáculos de la conciencia terrenal para entrar digamoslo así al jardín del Edén para lograr ese bienestar esa paz esa resurrección y demás entonces hay dos tiempos en los cuales vivimos conforme vayamos avanzando hay dos momentos de avance momentos donde requerimos asistencia y momentos de bonanza hay cosas donde las cosas se ponen medio tensas medio difíciles y hay otros momentos donde las cosas avanzan eso es una ley que se llama la ley del ritmo debemos de saber que como son leyes hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas es una ley dice el sueño ¿verdad? del faraón que interpretó José que soñaba siete vacas gordas y siete vacas flacas siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas y eso es justamente la ley del ritmo quiere decir que vamos a tener un periodo de subida y un periodo de bajada la clave es no pueden estar comiendo dulce querida no ah bueno es que te vi ahí que te estabas metiendo la mano a la boca o estabas tan asustada entonces el asunto es que en esos tiempos de bonanza hay que guardar hay que ser equilibrado y en los tiempos de caída hay que utilizar todos los recursos como si fuéramos en los tiempos de bonanza ¿qué hacemos? nos dejamos ir con el tiempo que vemos entonces vemos bonanza soltamos todo ¿verdad? vemos vacas placas nos guardamos todo ¿y qué pasa? dicen las escrituras al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará entonces los tiempos tenemos que ver que no podemos apegarnos a ninguno de esos dos momentos sin embargo hay que estar muy claros que ocurren cuando son momentos de asistencia hay que tomar una postura firme para no dejarnos caer no ponernos a llorar ¿verdad? no dejarnos ahí en el infierno este chillando pasándola mal tenemos que hacer algo distinto y es allí ¿verdad? no permitirse caer en la negatividad a todos esos pensamientos sentimientos y demás de discordia les vas a decir te quito poder y es así con el chasquidito ¿cómo es? te quito poder viene una idea de que no no está funcionando lo que estás haciendo le quito poder yo puedo esto va a salir bien una idea de carencia económica le quito poder de inmediato una idea de que un familiar tuyo está desprotegido está inseguro le quito poder tú mismo en tu vida le quito poder toda idea negativa al instante es justamente la fórmula es con el chasquido como ya te caché y en este instante esto es instantáneo te quito poder no permitir decaernos no permitir ponernos en ese asunto y es allí ¿verdad? que necesitamos esa postura muy firme mucha seguridad mucha fuerza allí ayudan los decretos de fortaleza y los decretos se hacen en metafísica con las tres P's en primera persona yo en presente soy, estoy, doy, puedo y en positivo entonces puedes decir yo soy fuerte ¿quieren hacerlo conmigo? podemos decir yo soy fuerte yo tengo el poder divino yo estoy protegido yo me siento seguro yo puedo sacar esto adelante yo soy la fortaleza divina yo soy la fuerza y el poder de Hércules yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida gracias Padre y te pones con esa fuerza pues a decretar y con el yo soy si tienes tu heptario yo soy la fortaleza divina yo soy fortaleza divina yo soy fortaleza divina y te puedes visualizar en una luz azul el color azul o el rayo azul da seguridad fuerza y poder por la vibración que trae entonces hay que ponerse en ese ámbito y quitarle poder a todo eso si por alguna situación nos hemos dejado caer hay unos decretos que son del arcángel Miguel el arcángel Miguel es el protector de la fe en el poder de Dios en ti cuando hayas perdido la fe y la seguridad sobre ti sobre lo que estás haciendo y ya estás así no es necesario que anotes mi estimado todo esto se te va a grabar por concentración vas a ver que lo vas a traer y queda grabado les mandamos el enlace tenemos grupos de Whatsapp y ahí pueden ustedes ya después de esto hacer lo que quieran pero aprovechamos la presencialidad y entonces hay una fórmula muy sencilla como tomando una espada del manguito tú te imaginas y visualizas una espada de fuego azul y entonces haces dos movimientos de izquierda a derecha cortas y de arriba hacia abajo liberas ¿lo tienen? entonces de izquierda a derecha corta y de arriba hacia abajo libera entonces es corta y libera corta y libera corta y libera exactamente entonces cualquier obstáculo cualquier negatividad podemos decir amada espada azul del arcángel Miguel corta y libera corta y libera corta y libera se hacen series de tres alguna situación alguna persona o algo que se nos esté detenido que esté obstaculizado que esté no avanzando es prácticamente con espada del rayo azul estamos en tiempos les quiero decir se los quiero plantear de un modo positivo pero estamos en tiempos álgidos la humanidad ahorita necesita muchísimo muchísima asistencia muchísima ayuda porque está brotando todo lo que ha estado guardado por siglos en la humanidad está brotando así como cuando prendes la luz que salen todas las liendres y las cosas discordantes en una bodega en un espacio pues estamos en ese momento en que se está prendiendo la luz y está saliendo todo lo discordante toda la acumulación por eso de que estamos mejor estamos mejor pero está saliendo estamos viendo lo que está es mejor que salga a que esté guardado allí es mejor que se vea que una persona es odiosa 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 a que esté con el odio allí guardado y con la puñalada puñalada trapera verdad entonces es mejor que se pueda observar eso para qué para con todo esto cortar y liberar y eso es así nuevamente mientras tú estés con una visualización positiva tú tienes que tener una visualización positiva de ti de tu vida de tu familia todos prósperos todos saludables todos agradables felices tú mismo próspero con tu ropa linda con tu casa bella con tu mundo en armonía con tu paz interior visualizándote así y visualizando todo sin límites tú allí ya le pones todo a tu cuadro todo lo mejor número dos cumpliendo con tu deber en lo que hagas hacerlo cumplir con eso todos los días dedicarte y poner tu mente en cosas constructivas todos los días y tres trabajando esa paz mental y haciendo estos decretos de protección blindas tu mundo que si algo ha de venir de una vez lo corto y lo libero por adelantado todo lo cada día tiene su propio karma que tenemos que transmutar digamoslo así esas llagas emocionales y mentales cada día van saliendo cosas para que observemos lo que traemos dentro porque no son los otros es lo que traemos dentro que está ya haciéndose visible para que observemos qué es lo que está allí y por supuesto se necesita ese trabajito consistentemente los grupos de estudio se hacen justamente porque son como este sostén o este brazo con brazo hombro con hombro donde todos estamos pasando por cosas el que no esté pasando acá diría Jesús que tira la primera piedra el que no esté trabajando en su propio desarrollo y demás pues ya no estaría aquí ya estaría en las estrellas sería un maestro de la vida y todos si estamos acá de carne y hueso tenemos cosas que trabajar en nuestra vida entonces nos agrupamos justamente para todos en un conjunto pues darle los decretos hechos en conjunto se multiplica el poder de ese decreto la meditación de chen en conjunto crece el poder de vibración entre las personas que lo hacen entonces es muy positivo todo eso entonces si les parece bien podemos hacer decretos que tienen que ver con devolverle ese dominio a ese poder interior en nuestra vida que nada nos distraiga de regresar a ese jardín del edén y de vivir en esa posibilidad podemos decir si les parece yo acepto el dominio de Dios en mi vida para gobernar la forma externa y el ámbito de mis pensamientos sentimientos y acciones que Dios gobierne nuestros pensamientos y sentimientos Dios vive dentro de ti y todos los pensamientos positivos son los pensamientos de Dios dentro de ti Dios piensa a través de ti y tú eres Dios cuando piensas positivo tú activas y expresas a Dios cuando piensas positivo y cuando tienes sentimientos nobles y cuando haces algo constructivo ya sea escribirle una carta a Eufemia mandar un whatsapp cocinar abrazar tengo un estudiante que está escribiendo una novela erótica hasta eso es bueno porque hay mucha gente que necesita pensar en el amor y meditar en el amor y eso eso digámoslo así es de Abel entonces mientras tú estés ocupado de lo constructivo Dios actúa y se expresa a través de ti ¿verdad? entonces hay tiempos donde todo fluye y todo avanza y sentimos que avanzamos ¿y qué hacemos? pues así ¿verdad? la la tiramos rico nos recostamos en nuestros laureles y nos dice el maestro Saint Germain si todo está saliendo bien si todo está saliendo bien ahí es una gran oportunidad para que todavía apretar y que salga mejor dice el maestro para generar un llamado momentum momentum es fuerza acumulada es como un dinamo estos carritos ¿verdad? ya no los venden si no me los traería a las charlas cada que pudiera que les das y luego los sueltas y corres solito entonces los tiempos de armonía son para decretar para activar y todo eso no por una necesidad sino por donde quieres que eso corra solito donde quieres que eso se ajuste ¿verdad? cuando todo está en alegría y prosperidad le ponemos poquito esfuerzo porque dice todo está saliendo bien dice no cuando todo va saliendo bien es el momento de construir un momentum entonces es allí donde viene todo ese trabajito interior que necesitamos ¿verdad? en la presencia yo soy pues se encuentra justamente nuestra radiografía de nuestra vida nosotros somos espíritu alma y cuerpo o el yo soy la conciencia y el inconsciente que por eso está transmutándose entonces nosotros estamos cuando nosotros pensamos en lo superior estamos pensando desde el yo soy cuando nosotros estudiamos estamos ahora mismo en el aspecto conciencia y cuando no pensamos en lo superior ni meditamos ni estudiamos estamos en la inconsciencia hay que estar todo el tiempo transmutándonos es importante tres veces al día los decretos de llama violeta la llama violeta simplemente la puedes visualizar alrededor tuyo la puedes decretar si quieren la hacemos es un momentito que toma este realizarlo podemos colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral recta nuestros dos pies firmes en el piso y vamos a visualizar nuestra presencia divina vamos a visualizar la vamos a pensar y sentir en ella si queremos aprovechar la pantalla para visualizarla también lo podemos hacer así y vamos a visualizar cómo estamos conectados a una presencia divina que se encuentra por encima de nosotros es tu gran presencia yo soy esa presencia yo soy manda vida energía armonía todo lo mejor como energía a tu vida y a tu mundo entra por la cabeza se ancla en el pecho y desde ahí empieza a dotarte de pura sustancia de pura vida en tu mente en tu cuerpo siente como te vuelves uno con esa presencia divina como tu mente se ilumina y adquiere un resplandor del rayo dorado siente como esta presencia te va dando más vida armonía te va regenerando las células de tu mente de tu cuerpo y es esa presencia o el gran yo soy el que está actuando dentro de ti podemos decretar yo soy un hijo de la luz yo amo la luz yo bendigo la luz y creo solo en la luz luz, luz, luz magna presencia más luz flamea tu luz flamea tu luz a través de cada célula a través de cada célula de mi mente y cuerpo de mi mente y cuerpo gracias padre gracias padre muy bien entonces nuestra actividad lo que recomienda Connie Mendez es que esa lámina de la presencia la pongamos frente a donde dormimos para que sea lo primero que veamos a levantarnos y lo último que veamos al dormir pero es un digámoslo así es un recordatorio de donde debe de estar nuestro pensamiento y de nuestra energía es como ofrecerle nuestra energía y todo lo que hacemos a nuestro yo superior a Dios a nuestra magna presencia yo soy entonces los decretos crean este sistema dinámico este dínamo este momentum de fuerza que hay ocasiones que ya va a ocurrir y va a trabajar sin que tú tengas que hacer nada sino que esos decretos van a ir a abastecer una necesidad de curación una necesidad de protección por adelantado de salud de prosperidad y eso pues se va a ir mejorando cada vez más para todo esto para blindar nuestra energía podemos decretar yo me revisto con la armadura de la magna presencia maestra para que asuma el mando de la situación rápida y poderosamente resolviéndola y dominándola ante cada situación que necesitemos afrontar le decimos esa presencia que asuma el mando hay veces que nosotros queremos asumir el mando y entonces movemos decimos pataleamos y la personalidad ya hizo lo posible humanamente posible para que eso suceda ahora se lo tenemos que dice decimos entregar a Dios por medio de un decreto pero no es entregar a Dios es que siempre ha sido de Dios solamente que no le dabas chance estábamos ahí en medio obstaculizando el trabajito y entonces es decir esto te pertenece Dios porque toda la vida toda la energía la sustancia los átomos que un día vamos a entregar nuestro cuerpecito un día se lo vamos a entregar a quien nos lo prestó no nos vamos a quedar con nada entre podamos hacer ese reconocimiento antes pues obviamente estamos haciendo un gran trabajo y podemos decir yo soy la armadura de la magna presencia que es justamente la armadura de Dios yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar eso es para que la conciencia terrenal carnal humana no se meta no nos cierre puertas no nos obstaculice obviamente la conciencia humana pues el primero que tenemos que estamos cerrando la puerta pues somos nosotros y por eso decía Jesús este es un decreto de Jesús netamente yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar como es yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar verdad entonces es la conciencia humana lo que estamos haciendo podemos decir yo dirijo mi atención a Dios la poderosa presencia yo soy para recibir el néctar de la juventud eterna y la vida gracias padre cuando uno cree en el bienestar en la salud y demás uno no dice en las escrituras no tendrás otros dioses y otros dioses son por ejemplo la carencia creer en la carencia es creer en eso entonces o crees en la prosperidad que es divina o crees en la carencia que es humana o crees en la salud que es divina o crees en la apariencia de enfermedad que es humana o crees en la juventud o crees en la vejez o crees en la muerte o crees en la vida la vida Dios es vida entonces necesitamos nosotros quitarnos de nuestra mente todas las ideas de carencia muerte aflicción y demás eso fue lo que logró Jesús por eso él logró manifestar los decretos del yo soy y curaba gente inmediatamente resucitaba gente y él mismo se resucitó y el decreto de Jesús es poderosísimo podemos decir yo soy la resurrección y la vida de mi juventud eterna yo soy la resurrección y la vida de mi perfecta vista y oído yo soy la resurrección y la vida de mi dentadura y mi cuerpo físico en perfección yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección que se manifiesta y se cumple ahora yo soy la resurrección y la vida de mi conciencia maestra ascendida yo soy la resurrección y la vida del jardín del Edén en mí ya manifestado yo soy la resurrección y la vida de todo el suministro de dinero y de toda cosa buena ya manifestado podemos seguir diciendo yo vivo en la providencia divina el plano de la perfecta felicidad y la perfección de Dios exactamente verdad ustedes saben que a principio de mes mandan por ahí las cadenitas de la providencia divina que es justamente para que todo esté cubierto para que nada falte para que nada sea requerido y que venga todo lo que necesitamos eso existe por supuesto es un plano de conciencia donde estás abastecido por adelantado todo está previsto y provisto por adelantado y uno puede invocarlo es justamente la providencia divina es el ojo avisor de Dios se le pone así el ojo de Dios y dicen es la providencia divina y uno puede decir yo vivo en la divina providencia como es yo sé que les gusta vivir en San Nicolás en San Pedro en Monterrey en Allende pero antes que todo pueden elegir vivir en la divina providencia esto es muy interesante tú puedes vivir en un lugar una ubicación física pero eso no quiere decir que vivas ahí en conciencia donde tú decides vivir en conciencia es donde en verdad vives un día yo fui a Disneylandia y dije de aquí soy pero no nada más lo dije así hice un decreto y dije yo decreto vivir todo el tiempo en Disneylandia Disneylandia es el lugar más feliz del mundo también porque alguien lo decretó así su fundador entonces yo quiero vivir todo el tiempo pasándomela chido divirtiéndome en los juegos mecánicos con los superhéroes con Mickey Mouse y Mimi Mouse y luego un día fui a Zürich Suiza que es el país uno de los países más opulentes del mundo todo funciona bien como los Playmobil han jugado Playmobil todos son felices las casitas son perfectas todo está bonito nunca falta nada todo sobra y entonces yo dije yo también de aquí soy yo quiero vivir en Zürich entonces yo decreto vivir en Zürich y que quiere decir eso mi conciencia es una mezcla de Disneylandia con Zürich ahí se imaginan verdad pero ustedes pueden vivir donde ustedes quieran en conciencia el estado de conciencia de lo que ustedes vayan viviendo aprendiendo ese es allí y por eso decimos yo vivo en la providencia divina yo vivo en la divina providencia yo vivo en el jardín del edén como es yo vivo en el jardín del edén yo vivo en la providencia divina yo vivo en el jardín del edén ahí verdad pueden hacer es un mix no hay límites para todo esto entonces una vez ya entras a las lomitas y ya para abajo está ese jardín del edén cuando entre en ese jardín del edén se van a dar cuenta porque es un estado de paz es un estado de bienaventuranza pero la bienaventuranza no es no es como la imaginamos es un estado de oportunidades y como es un estado de oportunidades no hay nada escrito ahí hay personas que cuando no hay nada escrito les da miedo porque a fuerzas quieren tener algo que les asegure su futuro verdad la plaza la pensión el este el otro algo que me diga que me puedo agarrar de algo y el estado de bienaventuranza el jardín del edén es un estado de eterno cambio de eterna transformación de revolución del pensamiento todo el tiempo siempre para arriba y para adelante pero no te puedes quedar allí estático entonces justo es algo para meditar podemos decir yo habito en el jardín del edén gracias padre dudas si las hay sobre esta enseñanza del maestro Sanger Min en el jardín